¿Puedo hacerlo de una vez? No, vamos a hacerlo desde aquí. ¿Ya está grabando? Ajá. Dulce, si quieres, ponte enfrente de la cámara. Vas a caminar en círculo, abriéndote, por allá. ¿Vale? Porque camino es muy rápido. Necesito que ustedes dos me vayan siguiendo en un brazo. Y... acción. No, 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 no.